Tenemos información de última hora y es que derivado de las fuertes lluvias en todo el territorio nacional, pues varias municipalidades han decretado alerta amarilla, incluyendo la de la ciudad de Guatemala. Pero es nuestro compañero Samuel quien tiene información. Buenos días, clientes de Noticiete, buenas noches. La información que se ha generado de último momento. Vean ustedes, hace pocos minutos el alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñones, junto a la Conred y su delegación han declarado alerta amarilla municipal. Esto significa entonces que están en constante alerta y monitoreo. Nosotros estamos ubicados en la colonia El Carmen, dos de la zona seis capitalina, donde ya comenzamos a ver las primeras consecuencias de la lluvia y precisamente lo que se alertaba. Lo que ustedes están viendo en este momento entonces son árboles, tierra, lodo prácticamente, de una peña que había en la parte de arriba se ha derrumbado, se ha desplomado y de inmediato entonces cae sobre una vivienda de construcción lámina madera y desafortunadamente lo que estamos viendo entonces es nada de lo que era la vivienda, porque aquí guardaban sus cosas, estaban todos los implementos de habitación. Aquí ya han formado un camino, los vecinos han limpiado de inmediato para poder permitir el paso. Lo que está aquí era la pila, hasta aquí ha quedado prácticamente la pila. Esto sabemos que es puro cemento y hierro, pero es bastante fuerte, con bastante fuerza, pues se derrumbó este peñasco que estaba aquí. Vamos a alumbrar en la parte de arriba, ahí agradecemos a la Policía Nacional Civil también, que también están ya alejando a las personas. Ahí donde están alumbrando es otra vivienda que está en riesgo total, luego de que esto está muy sensible para poder venir. Se han escuchado algún tipo de retumbos y también continúa la lluvia en este lugar. Vamos a tratar de hablar con uno de los vecinos rápidamente que estuvo aquí al momento que se generó esta situación que ha causado bastante temor y tensión en los vecinos de aquí de la colonia El Carmen y también de Jesús de la Buena Esperanza, esto en cercanía del Puente de Belice. Caballero, buenas noches, ¿cómo se vivió este momento? Bueno, fueron momentos de terror, porque sinceramente uno no se espera, pero las consecuencias de la lluvia sucesivamente, fueron unos segundos que no nos esperábamos eso, pero agradeciéndole a Dios que no pasó mayor cosa, solo fueron cosas materiales las que se perdieron. Vamos a usted también que fue el primero en meterse ahí, vean ustedes, no es mentira, él fue el primero, todavía carga sus zapatos enlodados, usted abrió camino y verificó que no hubiera nadie. Pues sí, ahí estamos, va, apoyando a los vecinos, va, porque sinceramente en esos momentos se va viendo el apoyo de los vecinos, va, sobre todo, va, y muchas gracias. ¿Fue impactante esto? Sí, fue impactante, pues, fueron unos minutos de terror, va, porque yo pensé que dije yo, de plano se quedaron enterrados los vecinos, pero gracias a Dios nada, no pasó a mayor cosa, va. Correcto. Hay que recordar de que estamos en alerta María Municipal, ya lo ha decretado a través de un acta el alcalde Ricardo Quiñones y la Conred, ¿cómo se ponen de acuerdo ustedes en este momento? Porque están en un lugar bastante de riesgo, hemos visto cómo se ha estado, pues, viniendo un poco de tierra. ¿Se ha generado alguna alerta también con ustedes mismos? Pues hasta el momento no hemos llegado a un acuerdo con los vecinos, va, porque si no es así no se ponen de acuerdo los vecinos, va, porque sinceramente aquí tenemos un poste de luz también, está en el aire, va. ¿Cuál poste es este? Este de luz está en el aire. ¿Este de madera? Este de madera, va, y hasta aquí nadie ha hecho nada, va. Igual aquellos que tenemos ahí en la esquina, va, nadie ha hecho nada, va, por el momento, va. ¿Cuál es su nombre? Byron Giovanni. Don Byron, muchísimas gracias, creo que con las imágenes que estamos mostrando nosotros, las autoridades van a hacer, pues, atención a este llamado. Esto ocurre entonces en la colonia El Carmen 2, Zona 6, Capitalina, primeras consecuencias aquí en la ciudad de esta fuerte lluvia. Imágenes captadas por mi compañero Verán Escobar, María René, buenas noches. Muchísimas gracias por toda esa información, la verdad hay que tomarlo en cuenta.